¿Qué onda vicios? Existen personas a las que les gusta más explorar cada rincón de los mapas, que pasar misiones lineales en los juegos. Lo malo, es que la mayoría de este tipo de juegos piden una buena PC para correrlos. Y ahí, es donde entro yo. Porque estuve buscando unos juegazos para ustedes, que corren en cualquier PC del jurásico, así que quédense hasta el final y no se pierdan ninguno, dejen su buen like y comencemos. Empezamos con un juegazo, Far Cry 3, un juego de disparos en primera persona. La trama del juego sigue a Jason Brody, un turista que se encuentra varado en una isla tropical que está controlada por un grupo de piratas. Para sobrevivir y escapar, Jason debe enfrentarse a los piratas y sus líderes, quienes son personajes extremadamente peligrosos y violentos. Uno de los aspectos más destacados de Far Cry es su mundo abierto. La isla es enorme y está llena de actividades secundarias y misiones opcionales que permiten al jugador explorar libremente y descubrir el entorno. Además, el juego cuenta con un sistema de caza y recolección que agrega una capa adicional de inmersión y estrategia. Su jugabilidad es bastante sólida, con controles precisos y un sistema de combate satisfactorio. El juego también cuenta con un árbol de habilidades que permite al jugador personalizar su estilo y adquirir nuevas habilidades. El aspecto visual también es impresionante, con un entorno detallado y paisajes hermosos que capturan la esencia de una isla tropical. La banda sonora es excelente, con una mezcla de música electrónica y tribal que se adapta perfectamente al ambiente del juego. ¡Recomendadísimo! En el puesto 6 tenemos a Dead Island, un juego de acción-aventura en primera persona. La trama del juego sigue a un grupo de turistas que se encuentran varados en una isla tropical infestada de zombies. Para sobrevivir, el jugador debe luchar contra hordas de zombies y cumplir misiones para otros sobrevivientes. Uno de los aspectos más destacados de Dead Island es su sistema de combate cuerpo a cuerpo. El juego permite al jugador usar una gran variedad de armas cuerpo a cuerpo, incluyendo cuchillos, machetes y palos de golf, para desmembrar y destrozar a los zombies. El sistema de combate es genial y se siente muy cómodo, lo que lo convierte en uno de los aspectos más divertidos del juego. El mundo abierto de Dead Island es muy grande y está lleno de misiones secundarias y objetos ocultos que incentivan la exploración. A medida que el jugador avanza en el juego, también se desbloquean nuevas áreas y misiones, lo que aumenta aún más la sensación de libertad y exploración. El aspecto visual de Dead Island es impresionante, con un entorno detallado y paisajes hermosos en una isla. Su música también es muy buena y se adapta perfectamente al ambiente del juego. Sin embargo, el juego también tiene algunos aspectos negativos. La trama del juego es bastante genérica y no ofrece mucho en cuanto a profundidad o sorpresas. Seguimos con The Godfather 2, un juego de acción en tercera persona. El juego está basado en la película del padrino y sigue la historia de Dominic, un miembro de la familia Corleone que trabaja para expandir la influencia de la familia en Nueva York, Miami y Cuba. Uno de los puntos fuertes de The Godfather 2 es su sistema de juego estratégico. El jugador debe equilibrar la gestión de su familia y recursos con la realización de misiones para avanzar en la historia. El juego también cuenta con un sistema de negocios que permite al jugador ganar dinero y expandir su influencia en las ciudades del juego. El combate en The Godfather 2 es agradable, con un sistema de cobertura y un amplio arsenal de armas que incluye desde pistolas hasta granadas y rifles de francotirador. El jugador también puede reclutar y mejorar a sus soldados para ayudar en las misiones y en la toma de territorios. El aspecto visual del juego es impresionante, con un entorno detallado y personajes bien diseñados. La banda sonora cuenta con una mezcla de música de la época y temas originales que se adaptan perfectamente a su ambiente. Aunque no es perfecto, el juego ofrece una experiencia emocionante para los amantes del género de la mafia y la acción. En el top 4 tenemos a Fuel, un videojuego de carreras que se desarrolla en un mundo abierto y cuenta con una amplia variedad de vehículos todoterreno, desde motos hasta camiones y un entorno rico y detallado para explorar. En términos de gráficos, Fuel es impresionante. Los paisajes son vastos y detallados, con una gran cantidad de elementos ambientales como árboles, ríos y montañas. Los efectos climáticos también son impresionantes, con tormentas eléctricas y nieve que afectan la jugabilidad. En cuanto a la jugabilidad, Fuel ofrece una experiencia emocionante. Los vehículos son rápidos y ágiles, y hay una gran variedad de desafíos para mantener al jugador interesado. Los modos de juego incluyen carreras tradicionales, carreras de punto a punto y carreras de resistencia que pueden durar más de una hora. La personalización de los vehículos también es un punto fuerte de Fuel. Los jugadores pueden ajustar la suspensión, la velocidad y los neumáticos de sus vehículos para adaptarse a diferentes terrenos y estilos de conducción. Sin embargo, el juego no es perfecto. Aunque el mundo abierto es impresionante, también puede parecer vacío en algunos lugares. En fin, recomendado si eres un fanático de las carreras todoterreno. En el top 3 tenemos a Kingdoms of Amalur Reckoning, un juego de rol de mundo abierto que se desarrolla en el reino ficticio de Amalur y cuenta con una gran cantidad de misiones secundarias, personajes interesantes y un sistema de combate emocionante. En cuanto a gráficos, Kingdoms of Amalur es un juego visualmente impresionante. Los paisajes son vastos y detallados, con una gran cantidad de elementos ambientales como árboles, ríos y montañas. Los personajes también están bien diseñados y animados, y los efectos de hechizos y combates son impresionantes. El sistema de combate es uno de los puntos fuertes del juego. Los jugadores pueden elegir entre varias clases, como guerrero, mago o pícaro, y personalizar su estilo de combate con una amplia variedad de habilidades y hechizos. Los combates son fluidos, con una gran variedad de enemigos y jefes que requieren diferentes estrategias para vencer. Su historia también es interesante, con una gran cantidad de personajes y misiones secundarias que agregan profundidad al mundo del juego. Además, el juego ofrece una gran cantidad de opciones de diálogo y decisiones que afectan el resultado de la historia. En general, si te gustan los juegos de rol de mundo abierto, deberías darle una oportunidad. Y llegamos al top 2 con Sleeping Dogs, un juegazo de acción y aventuras en mundo abierto, el cual se desarrolla en Hong Kong y cuenta la historia de un policía encubierto llamado Wei Shen. Los gráficos de Sleeping Dogs son impresionantes. Los paisajes de Hong Kong son hermosos, y los personajes están bien diseñados. Los efectos de iluminación y clima también son muy buenos, lo que agrega una gran cantidad de realismo al mundo del juego. En cuanto al sistema de combate, los jugadores pueden usar una gran variedad de movimientos de artes marciales y armas para enfrentar a los enemigos. Además, el juego cuenta con un sistema de conducción que permite a los jugadores desplazarse por Hong Kong en motocicletas, autos y otros vehículos. La historia de Sleeping Dogs es interesante, con muchas misiones secundarias y personajes que agregan profundidad. Además, el juego ofrece una gran cantidad de opciones de diálogo y decisiones que afectan el resultado de la historia. Si te gustan los juegos de mundo abierto y acción, definitivamente deberías viciarlo. Finalmente llegamos al top 1 con GTA IV, un juego de acción y aventuras en mundo abierto. En esta versión, el juego se desarrolla en Liberty City, una versión ficticia de Nueva York, y cuenta la historia de un inmigrante llamado Nico Bejic. En términos de gráficos, GTA IV es sublime. Los paisajes urbanos de Liberty City son detallados y realistas, y los personajes poseen buenas animaciones. Los efectos de iluminación y cambios en el clima agregan una gran cantidad de realismo al mundo del juego. Uno de los puntos a destacar en GTA IV es que los jugadores pueden usar una gran variedad de armas y vehículos para enfrentar a los enemigos y desplazarse por Liberty City. Además, el juego cuenta con un sistema de cobertura que permite a los jugadores protegerse de los ataques enemigos. La historia de GTA IV es muy entretenida, con muchos personajes y misiones secundarias. Además, el juego ofrece una gran cantidad de decisiones que afectan el resultado de la historia. Sin embargo, GTA IV no es perfecto. El juego tiene algunos problemas como tiempos de carga largos. Además, la física del juego puede parecer un poco torpe en ocasiones, especialmente al conducir vehículos. Aún así, es un juegazo increíble y visualmente impresionante que ofrece una gran cantidad de opciones de combate y conducción. Espero que hayan disfrutado el video. Si les gustaría que traiga algún juego en particular déjenlo en los comentarios. Yo leo a todos y los tengo en cuenta. Además, puedes apoyarme con tu like. No cuesta nada y me motivas a seguir creando contenido. Y si lo deseas puedes suscribirte y sumarte a esta familia de vicios para no perderte nada. Saludos, hasta la próxima.